En este programa, hoy celebrando el segundo aniversario de la bochomanía, así es que vamos a continuar con toda la gente bonita, la gente que hoy nos acompaña en este lugar, un saludo muy especial para Pinky Miranda y toda la banda que hoy nos acompaña directamente de la San Felipe de Jesús así mismo, en esta noche, un saludo para el sonido Quindrumba de Escapotzalco que ya nos acompaña hoy en este programa, para Lalo Mix, para su esposa con mucho cariño que hoy nos acompaña en este programa, en esta noche muy en especial para mi carnadito El Burro y toda la banda de la doble R. Señores, vamos a seguir bailando en esta noche para organización Los Cóndores de Giros de San Juan de Aragón que ya nos acompañan hoy en este programa para mi niña Gaby y toda la banda de Culhuacar que también ya nos acompaña en este programa vamos a bailar una salsita con bastante sabor, así es que todo mundo a la pista señores vamos a bailar algo de la música, la música de Guatemala vamos a echarle sabor señores esta noche para Discos Benji vengan con sabor y dicen saludo para Los Cóndores toda la banda de Giros de San Juan de Aragón sonido, Los Freddys, hermanos Márquez vengan con sabor y dicen vayan saludo para mi carnadito Charly toda la banda de Polígonos Tres hoy y siempre sonido Los Freddys extraño tus caricias y tu piel como dice tu me entreagaste de tus besos esta noche para mi carnalito Ivancillo y toda la banda de la Panamericana exprimí yo el jugo de tu cuerpo te has robado tú mi corazón enamorado estoy de ti ilusionado oye como dice con esperanza de que vuelvas a mi lado esta noche para mi carnalito Ivancillo estoy de ti y toda la banda de la Panamericana ya no soporto este castigo que recuerdos señores ¿cómo dice? venga con sabor esta noche para mi niña con mucho pero con mucho amor Andréa con sabor esta noche para Producciones Benji venga con sabor señores para Sonido King Rumba toda la banda de la Martín Mesa San Miguel Amanitas Caposalco y alucinamos nuestro amor oye como dice y bebe yo el jugo de tu cuerpo esta noche para los cacos ahora vamos y aprovechamos y comenta toda la banda de la Hermita Saragosa Llegó la banda chinera Toda la banda de la Meche Venga con sabor señores Esta noche para primos de Matamoros Toda mi gente del Peñón de los Baños En tu calor yo voy a morir de amor Enamorado estoy de ti Vaya para Pille Miranda Y toda la banda de la San Felipe de Jesús ¿Cómo dices? Venga con sabor señores Me muero mami Esta noche para el Guti Y Ana Karen Peñón y Martín Carrera Enamorado estoy de ti Desesperado Solo para el Charlie Toda la banda de Polígonos 3 Que por cierto Sonido los Freddy Venga con sabor y dice Esta noche señores para Ricky Y toda la gente de las Malvinas Para los vagamundos de la rumba Yo voy a morir de amor Enamorado estoy de ti Venga con sabor Enamorado estoy de ti Ilusionado Esperando a tu regreso Vaya con sabor para sonido Chimpas Sonido Fania Lalito Mix Sonido Lisboa Oye como dice Esta noche para sonido King Rumba Del señor Martín Reza Directamente en Escapotzalco Enamorado estoy de ti Ilusionado ¿Cómo dice? Si es que poquito a poquito Sonido King Rumba Y el señor Martín Reza Voy de ti Ven, ven Esperado Te has robado Tú mi corazón Venga el sabor esta noche Y dice Solo para Chucho Caney Para Ivancillo Y toda la banda de la Panamericana Siempre los Freddy Sí señor Oye como dice ¿Por qué los pollos Ya nos esperan Con anticipación? Ya lo verán Ya lo verán Bueno mis jóvenes Continuamos Continuamos con todos ustedes En esta noche Festejando el segundo aniversario De la bochomanía Que ya nos acompaña En este programa Y bueno Un saludo muy especial Para toda la banda Que hoy nos acompaña Directamente de Jatepec Para la gente de Escapotzalco Para Sonido King Rumba Que ya también nos acompaña Hoy en el Salón Cosmos 2000 Para mi carnalito Ivancillo Y toda la banda de la Panamericana Que nos acompaña Que recuerdos Hace muchísimos años Trabajando Con todos ellos Allá por el rumbo De la raza Y bueno pues jóvenes Vamos a seguir bailando Una guarachita Con bastante sabor En este programa Que quiero dedicar Para todas las mujeres Todas las mujeres Que hoy nos acompañan Aquí En el Salón Cosmos 2000 Así que Vamos a bailar Sabroso señores Una guarachita Con todo el sabor Del peñón de los baños En esta noche Para la banda La banda que nos acompaña Aquí en el Salón Cosmos 2000 Vamos a bailar Sabroso señores Una guarachita Con todo el sabor Del peñón de los baños Esta noche Para la chiscos Vengan Vengan con sabor Y dicen Vamos todo el mundo A la pista señores Esta noche Para el Niñote Y los tres caballos Del Chacabanchanco Esta noche Para sonidos Pia Toda la banda De la 12 Allá en el barrio De la Meche Oye Como dicen Esta noche Para todas las mujeres Vaya con sabor Esta noche Para el Niñote Ejido de San Juan de Aragón Organización Cóndor Vamos a bailar Sabroso señores Llegó el perdido Yo conozco una vez Salsa Metro Toda la banda De San Juan de Aragón Que se llama José Oye Como dicen Esta noche Para todas las mujeres Vaya para Eni Almita Luis Castillo Para el Super Regio El Vivero Ricardo Toda la banda De Cuauhtepéz Como dice Como dice Vamos a bailar Sabroso señores El Vivero El Vivero El Vivero El Vivero Como se la lo El Vivero Hay quien te gane Esta noche Para el famoso Compadre Organización de los ponis Ejido de San Juan de Aragón Oye Como dice Hermanos Márquez Sonido Esta noche Para Patomí Hermanos Márquez Abrán Hasta San Juan La Raza Cuauhtepéz 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 Oye Como dice Es de bonita Esta noche Para las mujeres Esta noche Para el famosísimo Mane Sayayines de la salsa No tienen comparación Las mujeres de este tiempo No tienen comparación Vaya para mi carnalito el burro, toda la banda de la doble R, para la ermita Zaragoza, donde se baila y se goza, Jessica Yaciel, toda la banda de la segunda sección. Venga con sabor y dice, esta noche la guarachina de las mujeres, la música de sonido. Los Fretos, hermanos Márquez. Venga con sabor. Los Fretos. Los Fretos. Esta noche organización Tony. Es giros de San Juan de Aragón. Organización Condos. Sí señor. Vaya la guarachina de las mujeres. Hay quien te gane. Venga con sabor. Se acuerdan de esos cierres. Ejido San Juan de Aragón. Venga con sabor. Esta noche para Salsa Metro. Toda la banda de la doce. Allá en el barrio de la leche. Esta noche para mi carnalito Jordan. Cosmos 2000. Mira como dice. Los Fretos. Los Fretos. Esta noche para mi carnalito el perro. Y toda la banda de la Panamericana. Oye el perro. Mañana aniversario. Banda Oruga. Juan de Aragón. Sonido, ritmo. Son ese diablo. Esta noche para el perdido. Sonorónico. Coca. Condos. Y nada más. Mira como dice. Venga el sabor. Vique Miranda. Y toda su banda. Sí señor. Mira como baila la gente. Mira como baila la gente. Están acabando. Es un teenager. ¿Qué quiere? ¿Qué va el tema señores? Te está comiendo. ¿Qué hace va el tema? Voy a 32. Que tú le compras. Sonido. Los Fredis. Hermanos Márquez. los hermanos márquez bueno los jóvenes continuamos con todos ustedes queremos hacerles la atenta invitación para el próximo 29 de octubre sonido de la chanda ya elegidos de san juan de aragón organización cóndor todo gratis invitación para el próximo 29 de octubre bueno pues bueno rápidamente con algo sabroso en esta noche y bueno pues quiero ofrecerles algo de la música la música sabrosa del peñón de los baños la música popular la música que nace en colombia chiquita un tema de cumbia que quiero dedicar muy en especial para toda la gente que hoy me acompaña aquí en el salón como dos mil la cumbia la música la que nace en el peñón de los baños en esta noche para la gente que gusta de la música al ritmo de cumbia vamos a bailar sabroso todo el mundo a la pista y dice así vamos a bailar sabroso señores vamos a echarle mucho sabor esta noche para Juanito discos bien y como dice esta noche para salsametro y toda la banda de la gabriel hernández sonido a la ceiba oye que sabor dicen que me tumbé la ceiba como dice pero la ceiba está para vengan con sabor dicen que me tumbé la ceiba esta noche para sonido a la gaita eres un hombre sin vergüenza y si quieres ahora mismo yo te llamo al cantinero y él te pone mira como dice que está la ceiba para que está la ceiba para que está la ceiba para vaya para toda la banda de la panamericana vamos todos a mi carnalito Iváncillo para Barranquilla y Cartagena para el perro para Jumbalé esta noche para Pille Miranda y mi carnalito el burro como dice vamos a bailar cumbia señores oye que sabor la música de mi tierra Colombia chiquita peñando los baños si señor 28 de octubre sonido arcoiris barrio de las tres culturas banda la tosna barquito y la banda de la doce oye como dice mira que bonito baila la gente el ritmo de cumbia con sonido los freddy salón cosmos 2000 venga con sabores esta noche dice discos bengi mi niña cabi dicen que me tumbé la ceiba y toda la banda de la unidad de ermita zaragosa dicen que me tumbé la ceiba pero la ceiba está parada échale sabor mi niño tu nombre es sin vergüenza y si quieres ahora mismo yo te llamo al cantinero y él te puede demostrar oye como dice va para que tal a seis va para que tal a seis va para con este ritmo puro peñón de los baños puro san juan de aragón y va para barranquilla y cartagena salsa metro y sonido los freddy esta noche para los falcon forever ejidos de san juan de aragón 4 de febrero sonido pancho de tepito échale para atrás panchito échale otro gachito para la banda oye como dice esta noche para mi carnalito Ivancillo toda la banda de la panamericana para chucho carne Ivancillo toda la banda de la panamericana y los freddy suelta suelta los freddy hermanos batros salido hermanos batros vendrón venga con sabor e díse ya no me puedes engañar eres mujer que puede hablar te gusta la pelotera Vamos a bailar sabroso esta noche señores Para Eddy, Albita, Luis Castillo, Super Regio Para el Viveros, Ricardo y toda la banda de Coctepec Venga con sabor el ritmo de cumbia Salón Cosmos 2000 Y sonidos los Freddy Oye que sabor Esta noche para la organización Primos de Matamoros Sonidos los Freddy, Hermanos Márquez Esta noche para Sonidos Salsametro Y toda la banda de la Gabriel Hernández Mueve la lengua como quieras ¿Cómo dice? Ya no me puedes engañar Venga con sabor ¿Cómo se llama? Con este ritmo de cumbia Ritmo de cumbia Vamos a bailar La familia del sabor Sonidos los Freddy Oye como dice? Venga el sabor esta noche señores Esta es la gozadera Esta es la gozadera La gozadera viejo Mira como dice Esta noche para toda la banda de la Arbita Zaragoza Vamos a bailar el ritmo de cumbia Vamos a bailar el ritmo de cumbia Se va la cumbia Se va la cumbia Se va la cumbia La fuerza musical Sonido Los Freddy Hermanos Márquez Que pena siento Hoy contigo Tú no quisiste Ser buena conmigo Y me casé Oremos jóvenes Continuamos en esta noche Y otra invitación Para el próximo 24 de diciembre Sí